No es casualidad que yo te amé cuando veo todo lo que has hecho No solo en tu creación, sino en mi corazón Que sin saber por qué ya no es de piedra No es casualidad que yo te amé porque de tu voz emana vida Capaz de transformar un pobre corazón en una vida llena de alegría Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar Oh, habla otra vez, voz de Jehová Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar Desata el poderío de tu voz una vez más Eres rugido de león de la tribu de Judá Eres invencible en la batalla Eres como el sol de la mañana Tan fuerte y tan real Que no tienes igual Y tiembla al enemigo a tu mirada Eres a la vez tan fiel y tierno Que una niña puede acariciarte Que aparte de luchar También sabes jugar Como un cachorro puro e inocente Te amo porque cuando estás conmigo soy feliz Y no es casualidad que quiera estar cerca de ti Oh, habla otra vez Y que te pueda oír Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar Desata el poderío de tu voz una vez más Eres rugido de león de la tribu de Judá Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar Oh, habla otra vez Voz de Jehová Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar Desata el poderío de tu voz una vez más Rugido de león Rugido de león Rugido de león De la tribu de Judá Oh, oh, oh